El gobierno chino condena a muerte al ex gobernador del Banco de China. Soy José Ramón Ríos y estás en el canal de Si el gobierno lo permite. Esta es una noticia que ha tenido muy poquito recorrido y que es una de las noticias que a mí más me ha llamado la atención y quiero explicarla con detalle. Vamos a ver, esta no es la primera vez que el Partido Comunista chino y el gobierno chino condena a muerte a miembros del partido, porque ahí o eres del partido o no pintas nada y son fusilados porque han cometido actos desleales contra el gobierno y contra el Partido Comunista en temas de sobornos, prevaricación, etc. El gobernador del Banco de China fue destituido por un motivo muy claro. Intentó beneficiar y benefició a amigos, a personas muy allegadas a ella, algunos colocándoles en puestos muy interesantes de alta remuneración dentro del entorno y le pillaron con el carrito del helado, que se hizo inmediatamente, se le destituyó. Ha sido juzgado y ha sido condenado a muerte. Vamos a hacer una pequeña alto en este camino. A un señor que pertenece al Partido Comunista chino, que es el que le nombra, el que le nombra para ser el gobernador del Banco de China, el equivalente al Banco de España. Ese señor, estando en el cargo, usa y abusa su posición para colocar amigos, familiares y demás en el entorno para que estos ganen dinero y se beneficien y se lucren. Eso se llama prevaricación. Bueno, pues el gobierno chino lo tiene completamente prohibido. Bajo ningún concepto en China se puede, salvo que no te pillen, se puede hacer este tipo de actividades. Tú perteneces al Partido Comunista chino, tú tienes tu labor, tú desarrollas tu labor, tú recibes tus ingresos y es el gobierno chino el que decide quiénes son los que se tienen que llegar o no en función de sus capacidades y su valía. Tú no estás ni puedes permitirte el lujo de colocar a familiares o amigos en donde te dé la gana. ¿Os imagináis? Solo por un segundo. ¿Os imagináis? Que tuviésemos una ley en España, no que los fusilase, pero que los metiese inmediatamente a la cárcel a cualquier político que haya hecho uso y abuso de este tipo de prebendas. ¿Cuántos socialistas crees que quedarían en estos momentos del gobierno de la nación en su puesto? ¿Verdad? Muy poquito, ¿no? ¿Cuántos políticos en general de este país estarían ya directamente a la cárcel? Unos cuantos cientos o unos cuantos miles o unos cuantos de cientos de miles. Es decir, la ventaja de un gobierno como ese es que no lo permite. Es decir, si te pilla, te vas no solo a la cárcel, sino que puedes ser condenado a muerte. Aquí, no, aquí sí ya lo vemos. Es decir, no importa que Begoña se lo lleve crudo. No importa que el hermano del presidente esté colocado a dedo en la Diputación de Badajoz. Eso, bueno, pues al señor Pedro Sánchez le cogería, le detendría el Partido Comunista y le condenaría a muerte en el caso de estar en China. Así que, ya lo sabes, Pedrito, qué suerte tienes de no estar en China. Ese país que tanto te guste, con el que te llevas también con Sissimpino y al que te gusta viajar. Pero es que, además, quizás os imagináis a un Ávalos, a un Coldo, a un Aldama, a una Francina Armengol, a un Illa, presidente de la Generalitat. Todos estos tipos, absolutamente todos, estarían en la cárcel metidos. Quizás ha llegado una hora, ¿no? Ha llegado la hora de que empecemos a reclamar un cambio de leyes en el cual cualquier acto automático de prevaricación y de prebendas para tu entorno cercano o próximo a ti, llámense amigas de Ávalos, de novietas, llámense esposas del presidente, llámense hermanos del presidente, llámense lo que se llame, automáticamente debería de ser. No solamente cesados, sino metidos inmediatamente y detenidos en la cárcel a espera de juicio sumarísimo, con grandes penas, no voy a decir lo de la pena de muerte, pero con grandes penas, que les obliguen a estar en la cárcel de 20 a 30 años. Veníamos a ver si alguien estaba con la idea de prevaricar y hacer este tipo de cosas. Me temo que nos lo pensaríamos dos veces, porque esto es algo que hay que ya empezar a generar. La limpieza de todos los corruptos de este país. Hay que limpiarlos y la única forma que tenemos de limpiarlos se llama leyes. Y esas leyes hay que implantarlas cuanto antes sea posible para evitar que esto continúe por el mismo derrotero en el que estamos cayendo. Donde todo, absolutamente todo lo que tenemos alrededor es pura corrupción. Bueno, yo creo que la noticia ha servido para que tomemos conciencia de que hay que hacer todavía, y tenemos muchas cosas pendientes que hacer en este país. Y una de ellas es crear una ley anticorrupción que afecte a todos los políticos. Y en el momento en que se han detectado, a la cárcel. ¿Verdad que sí? Bueno, pues espero que te haya gustado. Es decir, que me des muchos que sí dentro de los comentarios en el vídeo. Y no te olvides, distribúyelo por las redes sociales. Es muy importante que se sepa que la corrupción hay que cargársela, hay que atacarla completamente. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides, si el gobierno lo permite. No te olvides, si el gobierno lo permite.